¿Qué amigos? ¿Cómo están? Operadores del transporte público del paradero El Toreo han denunciado extorsiones y por ello han sido víctimas de ataques a balazos en menos de un mes, dos de ellos fueron asesinados. A las nueve de la mañana, Miguel Ángel salió del Toreo en la zona de Naucalpa, no límites con la Ciudad de México, a bordo de su unidad de la Ruta 27 con rumbo a Nicolás Romero y en la avenida importante que es la 16 de septiembre. Dos sujetos en moto, lo rafaguearon y por supuesto y de manera muy lamentable este hombre perdió la vida. Me ha comentado un hombre que es amigo de lo que hizo, que es el móvil que lamentablemente se genera con sus compañeros que se dedican a trabajar y en lo que va de este mes ya van dos choferes muertos, uno de ocho disparos y otro de once. Lo peor es que la policía, según este hombre lo que me dijo, disfraza esta situación, este ataque directo como un robo, cuando ya hasta hay denuncias de lo que nos pasa. Me explicó este hombre quien, pues obviamente tiene por su vida, inclusive se me quebró, se le salieron las lágrimas al comentarme esto, me pidió que no lo grabara por supuesto. Y fue a la altura de calle 1, la colonia, la colonia Alceblanco y tan solo unos metros de una cámara de videovigilancia del C5 Estado de México. Tras la ráfaga de más de diez plomazos, los pistoleros huyeron en motocicleta. Hace menos de un mes mataron a otro de sus compañeros y hace dos semanas incendiaron una unidad, las cuales, pues ellos dicen, se compran con todo el esfuerzo del mundo, por supuesto. Y aunque ya hay denuncias en la Fiscalía de Barrientos, las autoridades no apoyan a estas personas. Esto fue lo que también me comentó este hombre con el cual platicé. Este lugar arribaron elementos de la policía municipal, estatales, incluso el ejército, la Sedena, así como una ambulancia, pero el conductor lamentablemente había perdido la vida al instante del lugar. No se implementó un operativo para tratar de ubicar a los responsables, pues los elementos solo se abocaron a resguardar la zona y esperar el arribo de la Fiscalía. Mientras los policías cuidaban que nadie tomara fotografías o videos, familiares de lo que se hizo, arribaron al lugar y cruzaron el cerco policíaco. Inclusive, durante el levantamiento ingresaron a la carroza de una funeraria y utilizaron para retirar el cadáver. Mientras los peritos recolectaban los indicios balísticos, bueno, pues obviamente denunciaron estas que han sido amenazados y, por supuesto, los familiares temen por la vida de los demás choferes. Queridos amigos, ojalá que haga algo ya las autoridades y que descanse en paz este hombre. Soy Jorge el Diablo Becerril. Gracias.